Hola mi gente de A Toda Voz, aquí ya estamos en el desfile de Joliet, muchísima gente, muchísima gente, estamos aquí en vivo nosotros, disfrutando de este lindo día, y no me vaya a patear el caballo, porque así no valimos, no, pero aquí hay muchísima gente de la comunidad, reunida el día de hoy, empezaron desde la Collins Street, se van hasta la Cass Street, que está a unos cuantos bloques, aquí vemos muchos negocios de la comunidad, y está ahorita por pasar el camión de JJC, del colecto comunitario de Joliet, están los latinos unidos en Marchand para darnos a conocer la escuela, una escuela que ayuda bastante a la comunidad de Joliet. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.